El legendario merenguero Johnny Ventura se despidió de sus seguidores que cautivó durante más de 60 años de carrera a través de una publicación en su cuenta de Instagram. Extraño el calor humano de mi público. Vamos a protegernos para regresar pronto a la normalidad. Ese fue el mensaje de la última publicación de Johnny Ventura. El mensaje iba acompañado de un video donde se le ve al caballo mayor alegre y bailando con una señora rodeado de varias personas. Johnny Ventura murió la tarde de hoy de un infarto. El mensaje fue llevado a la Clínica Unión Médica del Norte en la provincia de Santiago, donde intentaron reanimarlo por cerca de unos 30 minutos, pero no fue suficiente. Las reacciones ante la muerte del caballo mayor Johnny Ventura no se han hecho esperar. Figuras, artistas, comunicadores han manifestado su pesar por el fallecimiento de una de las glorias de la música dominicana. Uno de los primeros en usar sus redes sociales para expresar su shock ante la terrible noticia lo fue el mayimbe Fernando Villalona, quien dijo estar sin palabras y con un nudo en la garganta. Estoy sin palabras y con un nudo en la garganta. Saber esta triste y desconsolada noticia, mi papá Johnny Ventura acaba de fallecer. Así lo indicó un mensaje Fernandito junto a la imagen con el malogrado merenguero. Las plataformas digitales han sido el medio donde el país se ha volcado para mostrar su dolor por la muerte de Juan de Dios Ventura, una de las máximas figuras de la música dominicana. En medio de lágrimas Héctor Acosta El Torito comunicó a sus seguidores dominicanos, acaba de morir Don Johnny Ventura. La veterana comunicadora Nuria Piera se sumó a las luminarias que dieron el último adiós al caballo mayor. Cuando un amigo se va, quedó un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Mi amigo Johnny, cuántos años queriéndote, admirando tu trabajo, tu capacidad para enfrentar la lucha constante de la vida, conociendo un hombre trabajador, invencible, responsable. Siempre, pero siempre serás para mí, mi amigo entrañable, te quiero. El líder de la agrupación La Banda Gorda, José Virgilio Peña Suazo, expuso, La vida nunca dejará de sorprendernos, es frágil, volátil y cambiante. Hoy estamos aquí y mañana no sabemos. Fuimos buenos amigos y de él recibí consejos que nunca olvidaré. Le pido a Dios, nos dé paz y conformidad a todos, porque esta pérdida es irreparable para su familia y para todo el pueblo dominicano. Se nos fue el mejor merenguero que ha parido esta tierra. Vaya en paz, caballo mayor. Olga Tañón se refirió a Johnny Ventura como el maestro, y lo expresó a través de su cuenta de Instagram. Maestro Johnny Ventura, Dios mío, se nos fue. Pero es que aún no lo creo y tengo el corazón roto. Mi admiración hacia usted siempre tan grande. Siempre me trató con cariño y respeto. Hice mi sueño de grabar con usted en una realidad. Usted, un gran defensor del merengue para el mundo, para el mundo entero, República Dominicana, Puerto Rico, y todos los que hemos navegado en este género, estamos de luto. El mayor de mi respeto para toda su familia, amigos, fans y toda quisqueya la bella. Ventura llevaba 50 años de casado y procreó unos 7 hijos, 17 nietos y 3 bisnietos. Varios de sus hijos, por igual, formaron una orquesta de merengue nombrada Los Potros del Caballo. Más de 60 años haciendo música, alcanzando una gran popularidad, le permitió adentrarse en el mundo político y de paso ganar la alcaldía de la capital dominicana en 1998. La trayectoria de Juan de Dios Ventura Soriano, a quien en todo el pueblo dominicano conoció como Johnny, está ligada a la alegría y el trabajo de los dominicanos. Más de 60 años haciendo música, Gracias.